...también desde Brasil. Un beso enorme para todos ellos, porque han estado constantemente conmigo en contacto. Todo el día me llamaban a preguntarme cómo estaban las chicas. Un beso para toda mi familia, para mi hija, para la Moni, para Rocío, para todas mis hermanas... ...y para todo el Perú en general. Gracias Natalia, a festejar. Gracias. A la palabra de Natalia Malaghan. Filipe, no sé si tenemos tiempo para seguir conversando con las chicas. Me gustaría poder conversar con Elena Keldivekova en imágenes. La tremenda salvada de pie de Elena Keldivekova. Elena, te robo un minuto nada más. Felicitaciones, el Perú está en el Mundial nuevamente. Muchas gracias. Gracias, gracias a todos para apoyarnos. Y sí, dimos esa alegría de nuevo. ¿Cómo viste esa jugada que la salvas con el pie? Fue impresionante realmente, se festejó mucho en el Perú. Sí, no sé cómo fue realmente. Lo único que sabía que tenía que luchar hasta el final, correr hasta el último balón... ...y salió del Chiripa. ¿Ha jugado el fútbol alguna vez para tener ese dominio? No, pero nada. Pero sí me gusta siempre salvar pelotitas con pataditas. Elena, muchas gracias. Gracias a todos. Ahí se hubo las palabras de nuestra armadora, Filipe Elena Keldivekova. Esa jugada impresionante realmente. Era divin dura. Se emociona, gracias a todos los de Feo y nosotros hemos transmitido en vivo este partidazo. Repita esta emoción a las 7 de la noche. Únase toda la familia peruana alrededor de un televisor junto con las chicas del vóley. Se emocionó, por supuesto, Denis Fajardo cuando veía llorar a su promo, ¿no es cierto? Sí, la verdad que sí. Es una felicidad grande. O sea, hace mucho tiempo no íbamos a un Mundial. Y estamos juntos al vóley peruano. Mañana a las 7 y media de la mañana jugamos la final contra Brasil, el mejor equipo del mundo. Ya estamos clasificados al Mundial de Japón. Un agradecimiento, por supuesto, a todos ustedes que han estado en la sintonía de este partidazo. A Gloria, al Ministerio de Educación, a nosotras, Telefónica, a Ventura Plaza. Hoy me voy a la Ventura Plaza. A Interval, a Pronax, que es a Pronax, que es el Alto Mayo, el Café. A Natalia Málaga y a Carza. Hoy ya se dobla la esposa de Jaime Guerrero y Orbegoso. A la tía Vicky, a la mamá de Denis Fajardo, que es la cámara. Juntos podemos más. Somos Frecuencia Latina, el canal del vóley peruano. Las mujeres sí clasifican al Mundial en Frecuencia Latina. No se muevan, lo dejamos con Sonali Tuesta. Para quitarse el sombrero, el vóley peruano. Estamos juntos, somos Frecuencia Latina, el canal del vóley.